El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llegó este lunes a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino en Buenos Aires, para mantener una reunión con su homólogo Alberto Fernández, con la que ambos esperan relanzar la relación bilateral. Acompañado de su esposa, Rosángela Yanja da Silva, Lula fue recibido por Fernández y su pareja Fabiola Llanes a las puertas del Palacio, ubicado en la emblemática Plaza de Mayo, y seguidamente, ya dentro, juntos hicieron un saludo oficial antes de retirarse para reunirse en privado. Se prevé que tras reunirse, Fernández y Lula encabecen la firma de varios acuerdos para cooperación mutua en diversas áreas y brinden una declaración conjunta a la prensa.